hola que tal como estan? bienvenidas a estas alturas de la noche chicas que tal como les va? todavía andan en el vacino? si, es que me regañen mamá pero yo me llamo de hecho yo sigo mi vacino hey que paso? yo no he visto a sergio bailar aqui? queremos ver a sergio sergio el bailador una vez bailo un sergio vaya loco muchas ganas de bailar sergio oh y se que esta de un ánimo pero que agarre un ánimo sergio ah bueno bueno asi de un toquecito asi sigue vaya ana mira la ana mira la ana la ana es celosa si bolosa mira la ana es celosa es celosa mas que no es celosa anita? no es como la joven voy a echarla con agua tóxica que bonita vamos a colocarnos por aca a ver la podamos ver hey que paso? como estamos hermano? ahí estamos hermano esta tranquilo buena onda aqui hay que vigiar la chelita mas temprano para que de mas chodo siiii lo que pasa es que anda aqui aqui entonces ella anda mas que equilibrada mejor verdad claro no porque da show la chica da esta la cabeza no porque esa es e cóulsion el motor de tierra equilibrado et bueno falta desinciar We shall ve we shall ve we shall ve ya está bien no le puedes tomar el video desde que estaba ahí no, dejen no voy ¿cuál, cuál, cuál es? señora Blanca, Lucis y Selena hablaron después que yo les había hablado a Margo no, 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 no No, 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 no Roberto, ¿quién es Roberto? Ah, por ahí está, no hay más. Todavía por allí ha de estar Sí, sí ¿Qué es el Cerno Obreño? Claro, aquí estamos en el ambiente. ¿Cómo estamos en el ambiente para una salida a Santana? Pues estamos bien. Estamos excelentemente bien, hermanos. Nosotros somos diarraque. Tiene que ganar porque viene más creativo. Es que eso es todo. Ese es todo. Sí, cabal. Es que uno tiene que alinearse, eso es todo, alinearse. Bueno, me encanta que cuando alguien está todo triste, que le déjale en la pasqueta, que está metiendo y no sale. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es que se ven. Es cierto. Es cierto. Es cierto. No hay cualquier cosa que te vayas. No hay cualquier cosa que te vayas. Es cierto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!